Hola a todos, soy D-Dawg281330 y aquí estoy en un nuevo video y voy a abrir 6 sobres de cartas Pokémon pero tengo 4 sobrecitos que tiene 3 cartas cada uno, uno de Cielos Rugentes otro de XZ y uno de Puños Furiosos y otro sobre de Desteos de Fuego y tengo 2 sobres de Cielos Rugentes que tiene 10 cartas, pero espero que me salga alguna carta ultra rara de estos sobres pero espero que les guste esta apertura por favor dale like, dejen sus comentarios y suscríbanse a mi canal, voy a subir más aperturas de cartas Pokémon pero voy a empezar aquí, voy a abrir los sobrecitos primero, voy a empezar con este sobre de Desteos de Fuego y esta no es una carta de código pero solo es un no sé cuál es la palabra, un anuncio de los episodios de Pokémon ok y empezamos con Entrenador Protection Cube tenemos CDOT y una carta reverse de Rapidash y esta es una carta infrecuente pero de estos sobres que tiene 3 cartas hay todas las cartas en la expansión que puedo recibir de estos sobres puedo conseguir una carta de de un puedo conseguir una carta secreta de estos sobres también porque estos sobres tienen todas las cartas de la expansión pero voy a abrir este sobre de Puños Furiosos y espero que me salga una carta secreta de este sobre todavía necesito la carta de Megalucario la secreta es la misma carta de anuncio y vamos a ver y empezamos con Watchdog tenemos Gullet y terminamos con Bellsprout es una carta común ok voy a abrir el sobrec de XZ y tiene Mega Venus hoy me gustaría conseguir la carta de Mega Venusaur pero vamos a ver y empezamos con Diggersby Bidoof y Zora como una carta reverse y esta es una carta común ok tengo uno más de estos sobresitos con 3 cartas y esta es un sobre de cielos rugientes y entonces voy a terminar la apertura con dos sobres de cielos rugientes que tiene 10 cartas o sea es algo diferente es como de los torneos yo creo que si y empezamos con Executor Mealth y terminamos con Pelipper y esta es una carta reverse y una carta infrecuente pero de estos sobres con 3 cartas no recibí nada buena pero está bien voy a abrir estos sobres con 10 cartas y espero que me salga una carta ultra rara o tal vez una carta holográfica pero vamos a ver esta es la carta de código 1, 2, 3 1 y 2 y empezamos con Gliscor Tranquil Entrenador Wally Gligar Voltorb Enque Pinnacle Halucha y como la reversa tenemos una carta de Voltorb y esta es una carta común y la rara es ahí está una carta de Rayquaza AX Full Art que buena wow una carta ultra rara del primer sobre con 10 cartas estoy muy emocionado con esta carta aquí que chula que voy a abrir el último sobre de esta apertura aquí espero que me salga otra carta buena pero vamos a ver este sobre tiene Mega Latios y deben ver más aperturas de cartas Pokémon en mi canal tengo muchos videos y empezamos con Gliscor Tranquil Entrenador Wally Electric Began Ninkera Peruv Dunsbars y como la reversa es una carta de Altaria y esta es una carta infrecuente y la rara en el último sobre terminamos con Victini no Hollow pero de de estos 6 sobres o 2 sobres y pero básicamente 6 sobres pero me gustan me gusta mucho esta carta aquí de Rick Quasa e X Full Art entonces estoy contento con las cartas que recibí en esta apertura pero gracias todos por ver este video por favor dejen sus comentarios dale like y suscríbanse a mi canal para ver más aperturas de cartas Pokémon gracias y adiós